¿A Dios o a estas otras cosas? El profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto, diréis, bueno, esto no son 70 ancianos, dice 70 años. Pero ¿por qué os muestro esto aquí? Pues esto es una profecía. Y es una profecía que Daniel estuvo estudiando, siendo un deportado de los judíos en Babilonia, y que él sabía que el escrito del profeta Jeremías decía que haría falta que se cumplieran 70 años de la desolación de Jerusalén, ya sabéis, cuando fueron atacados y a partir de allí deportados, y luego, ¿qué venía? La restauración. 70 años. Dios no eligió 69, 71, eligió 70. Siempre busca su número. ¿Y fue así? Sí, justo cuando se cumplen 70 años, hay lo que sucede, la liberación. Y van otra vez hacia Jerusalén, a restaurar y reedificar el qué? El templo. Pero mirad esta otra profecía de Daniel también, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Y ahora no hablamos ni de años, tal cual hemos visto en este último texto, ni de ancianos, sino de semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre los judíos, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, la rebelión, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, la que va a durar siempre, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Bueno, puede tener connotación del lugar santísimo, pero ¿quién es el santo de los santos? El reflejo de eso, personificado, fue Jesús. También está la connotación del santo de los santos, el propiciatorio. Sí, del cual Ron Wyatt habla extensamente. Exacto, si la vemos en inglés, de Holiest, también se traduce como el propiciatorio. O sea, que tendría también un significado amplísimo y brutal respecto de lo que Ron encontró. Pensad que estos textos que veis aquí, yo no lo he mostrado en un estudio bíblico, esto es una profecía, forma parte de una profecía más extensa, pero bien, en su momento lo vamos a tratar, información vais a encontrar, y sabéis, es una profecía que hay que ir con mucho cuidado, porque está siendo muy mal interpretada por muchas denominaciones protestantes también, y hemos de saber la verdad, porque si no, nos van a levantar la camisa, nos van a engañar de arriba abajo. Versículo 25, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesús, habrá siete semanas. Mirad cómo una vez más aparece el siete, y luego dice, y sesenta y dos semanas. Por tanto, nos hace una diferencia para decir sesenta y nueve, nos lo presenta en siete y en sesenta y dos, porque hay unas cosas que suceden al final de estas siete semanas, y otra cosa que sucede al final de estas sesenta y dos semanas. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero luego, además nos sigue diciendo, y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. O sea, que, ¿qué sucedería? Que Jesús sería asesinado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Mirad, esto lo está escribiendo Daniel en la época de Babilonia. ¿Quién fue y destruyó la ciudad y el santuario, el templo? Pues fueron los romanos, que aún no habían venido, estaban en el porvenir, en el futuro, y la profecía ya estaba anunciándolo. Y además, cuando presentemos esa profecía con años y todo, veréis cómo cuadra todo a la perfección. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya sabéis, inundación es algo que arrasa. Y por otra semana, mirad, hemos hablado de sesenta y nueve semanas, por otra semana, por tanto sería la setenta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando leemos esto, mucha gente está diciendo, va a haber un templo y durante una semana van a suceder una serie de cosas, pero a la mitad de la semana van a suceder otras. Y se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien, todo esto ahora para hablarlo aquí nos llevaría mucho tiempo. Lo debemos tratar en su momento. Pero cuidado con según qué interpretaciones. Porque hacer cesar el sacrificio y la ofrenda significaba que Cristo, que Jesús, era crucificado, asesinado, en un cierto momento de esa profecía. Y se terminaban las ofrendas y los sacrificios. Porque Jesús simbolizaba esos sacrificios que se hacían a diario durante toda la época mosaica y demás, hasta los tiempos de Jesús. Y se cumple en él. Y esas ofrendas que se daban también. Por tanto, ¿qué sucedió en esos momentos? Cuando muere Jesús, se rasga el velo en el templo. Nadie ve nada. Solo ven que se rasga el templo, el velo del templo, que separa el lugar santo del lugar santísimo. Con lo cual se indicaba, por mano de Dios, que se acabó allí hacer sacrificios y se acabó allí hacer ofrendas. Y ya no tenía más sentido el templo de Jerusalén. Porque Jesús, en su cuerpo, en su templo, tal como él había anunciado, se había consumado absolutamente todo. Cuando murió dijo, consumado es. Por tanto, los judíos que quieren volver a edificar un tercer templo de Jerusalén, que tantas personas evangélicas ven eso bien y están ofrendando dinero para que eso se sufrague, están haciendo la mayor abominación de la historia porque están perpetuando las barbaridades de los que asesinaron a Jesús y no quisieron aceptarlo como Mesías. Y están cayendo de lleno en el gran engaño satánico. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, de todo esto hablaremos en su momento con más detenimiento. Pero cuidado porque hay... no sé si estáis dándoos cuenta. Cuando Daniel escribe esto, está hablando por semanas. Y evidentemente, la muerte de Jesús no ocurrió en 70 semanas ni nada parecido. Fue muchísimas semanas más allá de los tiempos de Daniel. Daniel vivió en el año aproximadamente sobre los 600 a.C. Y Jesús ya sabéis cuándo. Por tanto, no podían ser semanas literales. ¿Las semanas de qué están compuestas? De días. Por tanto, una semana son siete días. Y bíblicamente, en profecía, un día equivale a un año. Por tanto, ya podéis empezar a hacer cálculos de cuándo fue ese edicto para restaurar y edificar a Jerusalén esa orden. Y cuando ya sabemos eso, que además veremos que no es solo una, sino que son tres en una, pues hubo un proceso de tres edictos distintos. Cuando llega el tercero, es desde el cual se parte a contar. Y cuando sabéis que eso es en el año 457 a.C., empezad a hacer numeritos. Y vais a ver cómo la profecía os habla por sí sola. Y que cuando Jesús es muerto, sucede a mitad de una última semana. Tres años y medio y tres años y medio. Forman siete en total. Una semana profética. La última. ¿Cuántos años estuvo Jesús en su ministerio? Estuvo hasta los 30 haciendo de carpintero. Y tres años y medio en su ministerio público total. Tres años y medio justo después es sacrificado en la cruz. Pero claro, nos quedan tres años y medio más. ¿Qué sucede después de esos tres años y medio más? Pues es muerto Esteban, el diácono, y empieza la persecución total sobre los cristianos, que tienen que esparcirse. Pero luego la historia sigue. Y justo hasta allí es cuando terminan esas 70 semanas determinadas sobre el pueblo judío. A partir de allí el evangelio es dado a los gentiles porque ellos lo han rechazado. Pero la historia va a seguir. Y va a seguir a tal punto que tiene que haber un círculo que se cierra al final para volver hasta ellos a darles el mensaje. Todo esto lo veremos cuando tratemos, si Dios quiere, el tema de los judíos en el tiempo del fin. Bien, una vez dicho esto, estad atentos y vigilad porque hay personas y muchas religiones protestantes que nos dicen que esa última semana la separan de las otras 69 y la ponen en el futuro. En ningún momento en la Biblia nos da una razón para separar la última semana de las otras 69. Van juntitas, una correlativa a la otra. Y utilizando ese desfase en el tiempo, poniendo esa semana última al fin de los tiempos, que aún es en futuro, nos dicen una serie de interpretaciones proféticas que están haciendo ir a la deriva a todo, todo el mundo protestante. Pues bien, tengamos eso presente. Pero bien, volviendo al tema, ya veis la importancia del 7, pero además del 70. Gracias. 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 Gracias.